Ando por la calle mendigando La gente me mira indiferente No tengo familia, yo no tengo a nadie Mi casa es la calle, solo vivo yo Duermo en un portal abandonado Como lo que encuentro por la calle Yo no fui a la escuela, yo no sé leer Soy un despreciado, mendigo soy yo Allí me dijeron que soy marginal Ni en la policía me quieren llamar La lluvia me moja, no tengo refugio Soy pobre, muy pobre, mendigo soy yo Yo sé que los hombres de mí se olvidaron Sin embargo rezo, rezo a toda hora Tal vez algún día me encuentre Jesús Y me lleve lejos, muy lejos con Él Tal vez algún día me encuentre Jesús Y me lleve lejos, muy lejos con Él Altyazı M.K. Altyazı M.K. ¡Gracias por ver el video!